Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Otto Wallach, quien vivió entre 1847 y 1931, químico y profesor universitario de nacionalidad alemana, premio Nobel en Ciencias Químicas de 1910, por su desarrollo y contribución a la ciencia química orgánica e industrial. Otto Wallach nace en Königsberg, Reino de Prusia, marzo 27 de 1847. Fallece en Gottinga, Alemania, febrero 26 de 1931. Fue un químico y profesor universitario de nacionalidad alemana, galardonado con el premio Nobel de Química del año 1910. Estudió química en la Universidad de Berlín y Gottinga, y entre 1876 y 1889 fue nombrado profesor de química en la Universidad de Bonn. En 1889 abandonó la docencia para convertirse en director del Instituto Químico de la Universidad de Gottinga, cargo que ocupó hasta 1915. Fue uno de los primeros químicos que se dedicaron a la investigación química de los terpenoides y las combinaciones alicíclicas, la investigación de las cuales ha sido de gran influencia en el desarrollo de la química orgánica e industrial, y especialmente de los perfumes y de los aceites esenciales. Acuñó los términos terpeno y pinedo, abordando por primera vez el estudio sistémico de esta última clase de compuestos aromáticos. En 1910 fue galardonado con el premio Nobel de Química, por su contribución en el desarrollo de la química orgánica e industrial. Dentro de la eponimia, el cráter lunar Wallach lleva este nombre en su memoria. Otto Wallach, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, que con su contribución al desarrollo de la ciencia química orgánica e industrial, dejó perinizado su nombre en el mundo de la ciencia. Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre Otto Wallach, quien vivió entre 1847 y 1931, químico y profesor universitario de nacionalidad alemana. Premio Nobel en Ciencias Química de 1910, por su contribución a la química orgánica e industrial. Mario Muñoz Arevalo, Radio Televisión París. Mario Muñoz Arevalo, Radio Televisión París.